Aleluya, aquel hombre, amado hermano, que se levantaba y le decía, grande es Jehová, dice que los cielos son obra de tus dedos, amén. No voy a hacer nombre del Señor, hermano, pero dice que, amado hermano, cuando se levanta volvió a aquella mujer, cuando un hombre ya anda torcido, amado hermano, ya no le importa si es la esposa del diácono, si cuando un hombre, amado hermano, ya anda torcido, ya anda falta, ya delante de Dios, ya no le interesa si es la mujer de su amigo, o su nombre. Así que si usted está viendo la falta de otra mujer, le digo en esta preciosa hora que se arrepiente y que vuelva a tomar una vez más el camino del Señor Jesús. Si usted está deseando la mujer, que no empieza, la que empieza, la que va a retenzar. Mire la suya, hombre, está gordita, pero está bonita. Amén. Sí, hermano, lo que pasa es que hay veces que cuando usted ya convive como cinco, seis años con la mujer, como que se empieza a desesperar el hombre de su esposa. Y como la mujer también se desespera de su marido, que ya está perdoncita. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a su nombre! ¡Aleluya a su nombre! ¡Aleluya a su nombre! Hermanos, eso es lo que pasa. Que hay veces, amada hermanos, si usted se da cuenta, ¿por qué la vida ha sido aquella mujer? Tenía miles de mujeres, este hombre. ¿Pero qué ha pasado? Se dejó llevar por sus ojos. El pecado se le metió por los ojos. Pero cuando usted está yendo a otra mujer más joven que la suya, empieza a tener cuidado a su nombre. Porque se lo va a comer el diablo. Y entonces se va a volver un desayuno, almuerzo y cena para Satanás. Amén. ¡Aleluya a su nombre del Señor, hermanos! ¡Aleluya! Todavía estamos gozosos. ¡Aleluya! ¡Aleluya a su nombre del Señor, hermanos! ¡Dale una prenda de palma a Dios que lo bendiga! ¡Él permanece para siempre! ¡Aleluya! ¡Aleluya a su nombre del Señor! Si usted no se goza con esta palabra, que lo va a llevar a la salvación, usted entonces está buscando otro lugar. Amén. ¿Dónde es el nombre del Señor, hermanos? Aquí hay amigos, Dios los bendiga, amén. Hay amados, Dios los bendiga. Muchas veces decimos que no hay que predicar así porque hay amigos, se los van a ir y ya no vuelven más. Déjeme decirle que si usted tiene un llamado de Dios, donde quiera que se esconde, aquí lo vamos a ver. Porque si usted es de Dios, usted va a permanecer hasta el final. Si usted es de Dios, va a soportar. Si usted es de Dios, le da su vida a Dios y le da lo que el mundo le ofrece a su nombre. Gloria es el nombre del Señor porque es Dios el que convence. No es el hombre, no es mi vida. Usted déjese brillar por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le empieza a tocar ahí donde está, son señas que Dios quiere tratar con usted. Son señas que Dios nos está llamando, son señas que Dios quiere que usted entrega su vida a Cristo. Amén. Gloria es el nombre del Señor. Amado, hermano, David empieza a ver a aquella mujer. Se levanta de mañana. Yo pienso que una vez de tanto dormir se levanta de sonámbulo, hermano. Sí, empieza a ver así, y empieza a ver así. De repente ve a aquella mujer y le llamó la atención. Amén. Amén. El problema, hermano, es que cuando usted más cree que va a descansar, es cuando más el diablo toma posesión de usted. A los pocos días aparece la hermana, aquella que encendía, aquella que tenía el poder de Dios, aquel hombre que predicaba con fuego. Ahora ya no hay. A su nombre. A su nombre. Ahora ya no está ese hombre, esa mujer, ya no está que pasó. Que vuelva a activar ese fuego dentro de su corazón. Que empiece a regresar a Cristo. No importa que haya pecado, no importa que haya detrás de tales cosas. Que vuelva a activar su fuego una vez más y se acerque a Cristo de la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Amén. A su nombre, esa es la gloria. Hermanos, vuelva a activar una vez más. Amén. Porque no es aquel que no cae. Hay veces hay gente que nunca cae porque nunca se levantó. Amén. Gloria a ser el nombre del Señor. Pero hay gente que cayeron por sencillamente, hay debilidad en la vida. Pero debe de volver a levantarse una vez más. A tomar fuerza. Volver una vez más en el camino del Señor. Volver a decir al Señor, Señor, yo te he fallado. Pero yo quiero volver a entregarte mi vida esta vez de día. Yo no quiero vivir esta vida mediocre que yo ande. Yo quiero entregarte mi vida por completo. Su nombre es a la gloria. Hermano, el pecado está por ahí rondando. Hermano, el pecado, hermano, está por ahí. Pero de usted depende si lo quiere tomar o lo deja. Amén. La presencia de Dios está por aquí. Pero usted decide si lo vuelve a tomar o lo deja. Usted sabe que si vuelve a tomar la presencia de Dios en su vida, va a ser un hombre y una mujer próspero. Si usted vuelve a caminar una vez más en los caminos de Dios, hermano, déjame decirle que va a ser un hombre victorioso en la vida. Pero si usted prefiere el pecado, la maldad, déjame decirle que tiene una condenación eterna. Amén. Por eso en esta hora, en este día, déjame decirte que Cristo te está llamando. Cristo quiere que vengan al arrepentimiento. Que vengan todos al camino del Señor. Para que todos caminemos a la gloria de Dios. Y un día estaremos enamorados eternos, hermano, hermano. Un día volveremos con Él. Y el mismo valió la pena luchar por este Evangelio. Valió la pena. A su nombre. La vida, hermano, estaba pasando. Esta debilidad en su carne. Y se dejó llevar por ella. Cuando traer a aquella mujer. Y dice que se echó con ella. Empieza a armar una vida, una historia. No lo voy a tocar mucho porque el tiempo va corriendo. ¿Ven? Hermanos, pero algo quiero rescatar de ello. Que David traía a la mujer. Cometió su falta. Pero algo pasó. Y creía Él que había terminado hasta allí. Como hay muchos, ¿verdad? Cometen el pecado y se limpian la boca. Comen la carne y luego se quieren limpiar. Y luego usan los altares. La señal de contra de Dios. A su nombre sea la gloria. Y alma dona a Dios, hermano. Y alma glorifica a Dios. Tú es el nombre del Señor, hermano. Hay gente que ha aprendido a comer el pecado. Y no lo quiere dejar. Porque se enredó tanto. Amén. Usted sabe que cuando a algo ya se le hizo costra la cosa. Y después hay que rasparlo, hermano, para que salga. Se le hace duro esa cosa, hermano. Déjeme decirle, amado hermano. Si a usted le está gustando, te hace durmiendo mucho en la casa. Déjeme decirle que es el tiempo que venga aquí. Aunque aquí esté así como abasteciando y cabeseando. Pero está aquí. Aquí algo va a hacer Dios con usted. Amén. Algo va a hacer Dios con ustedes. A su nombre. Hay veces, déjeme decirle esto. Hay el hermano, no duerme bien. Hay el hermano, usted no sabe que tanta lucha. Y no sabe que tan cansado está. Pero el hermano está aquí. Está orando a Dios. Aleluya. Pero está glorificando a Dios. Amén. Pero peor es que usted se pone una carne asada en la casa, con la barrigota allí, en la almohada, viendo televisión. Dice el Señor. Pero hay Biblia para sostener lo que estamos diciendo. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Todavía tiene dos hermanos. Amén. Tiene una frente de palmas al Señor. Y a Dios, aleluya. Y a Dios, aleluya. Y a Dios, aleluya. Y a Dios, aleluya. Pero algo pasaba en la vida. Miren, esto quiero rescatar. Hay veces que cuando usted quiere cubrir su pecado, quiere cubrir las cosas que está haciendo, usted se vuelve amigo. Y se vuelve muy buena gente. Para taparse con tu mano. Te llevo por aquí, hermanito. Te llevo por aquí, hermanita. Vamos, te voy a dar un ride para allá. Vamos, vamos. Venga, hermanito. Yo lo llevo para su casa. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Presidente, vicepresidente. Viene con los pastores. Cuidado con eso. A su nombre. Hay gente que se vuelve buena gente. Para que usted no lo descanse. Y le viene y le dice, mira, Uriah, vente, vamos a comer. Vamos a beber. Vamos a hacer tales cosas. Y todo. Y Uriah no sabía por qué era. Y le digo, wow, este rey me quiere, ¿verdad? Ahí me quiere este hermano. Y me invita a su casa. Me lleva a comer, a tomar café. Me lleva a tal lugar. Este hermano sí me quiere. Claro, le quiere quitar a la mujer, que es diferente. Su nombre. Él quiere quitar lo que usted tiene. Porque esta gente no soporta cuando usted es feliz. No soporta a gente que le da envidia cuando usted es feliz. Cuando usted, pero, mire esto. David tiene un actitud diferente de que era antes. David ahora ya no era aquel adorador. Ya no era aquel hombre de temor. Ya no era aquel hombre, amado hermano, que nomás sentía que algo mal estaba yendo. Él se paraba y decía, Señor, que es misericordia de mí. Cambió su actitud, cambió su parecer, cambió su personalidad. A su nombre. A su nombre. No se me duerme que todavía tengo 10 minutos todavía. Sopórtenme 10 minutos y usted sale aquí adorando al Señor. Gloria a Dios. Salga adorando a Dios. Gloria a Dios. A la red viva, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues, amado hermano, David se convirtió a muy buena gente. Empezó a gritar. Empezó a amar hermano, pero Orión no sabía que era para cubrir su pecado. Pero cuando vio a amar hermano que no pudo, ¿qué pasó? El pecado se convirtió más grande. Es por eso le digo a usted que no coqueteen con el pecado. No jueguen con el pecado. Mire, le voy a decir esto con todo temor. Si tiene una novia mundana, una novia que no tiene temor de Dios, le digo esto con todo respeto. Tenga cuidado o se parece de ella. O va a caer en pecado. Si está texteando con una persona que no es cristiano, lo primero que un hombre que no es cristiano hace, lo primero que piensa hacer es llevárselo a su casa, llevarlo a su cama. Y le va a decir, yo te voy a ofrecer matrimonio. Mentira de diablo. Si usted quiere matrimonio, primero tiene que hablar con su mamá y luego venirlo a presentar a la iglesia y se hace público una relación, y luego casarse. Gloria a Dios. A su nombre. Aquí hay señoritas, ¿sabe? Aprende esto. Si un hombre le va a llegar a hablar, dígale, mira, si usted quiere algo conmigo, yo no voy a salir con usted de noche. Venga, hable con mi papá, con mi abuelo y algo. ¿Quiere permiso? Si usted acepta eso, cuando él ya pidió permiso, le dice, bueno, ahorita le toca a los papás, vamos a presentar a nuestra relación en la iglesia. Amén. Es su nombre. Y todo le va a ir bien en la vida. Amén. Le va a empezar a ir bien. Pero si usted se va a dejar llevar por las pasiones de la carne, seguramente va a fracasar. Y luego va a estar allí, usted en la iglesia y su esposo jugando fútbol. Usted en la iglesia y su esposo tomando. Usted en la iglesia y ella tomando en las cartinas. ¿Por qué? Porque no tomó esa gloria de Dios. A su nombre, todavía está aquí. Entonces, por eso le digo que no permita que esto pase en su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Si un hombre o una mujer no acepta esas cosas, aléjese de él porque no lo haga. No quiere nada hacer, quiere jugar con sus sentimientos, quiere jugar con usted. Y después quiere pisotearlo. Aléjate. Después le va a decir, mira, yo tengo que tener un hijo que me creer que va a querer si yo tiene su hijo. Esa es la mentira que todo el mundo pone. Pero bienaventurado a los hombres que confían en Dios. Pero bienaventurado a la mujer que confía en Dios, que nunca será arreglizado. Hermanos, pues entonces, amado hermano, David estaba cubriendo su pecado. Y creyó que todo había pasado ya. Creyó, amado hermano, que dijo, y ya la hice. Ya tengo a la mujer, maté a orillas, ya todo terminó. Amén. Pero no sé, no lo sabía él. Él pensaba que estaba agradando a Dios. Pero dice, no agradó a Dios. Lo estaba haciendo. Y de repente, amado hermano, Dios levanta a un hombre de Dios, a un profeta y le va a decir lo que él había hecho. Es que cuando con Dios, amado hermano, usted quiere jugar, tarde o temprano le va a sacar el pecado a luz. Amén. Y entonces va a llorar doble de lo que estaba haciendo. Señor, aleluya. A su nombre. Amén. Amén, Señor. Déjeme decirle que si usted juega con Dios, Dios no lo toma por inocente. Amén. Glória a ser el nombre del Señor. No le estamos metiendo miedo, hermano. Estamos diciendo la verdad. Y esta verdad hay que decirlo al pueblo. Amén. Entonces, amado hermano. Llega, llega el profeta y le dice, había un hombre rico que tenía tantas sobrevivientes. Tenía miles y había un hombre que solo tenía puro. Glória a ser el nombre del Señor, hermano. Pero fíjense que cuando el profeta le estaba dando esta palabra a David, David dijo, que ese hombre sea digno de muerte. Y que pague cuatro o tanto más. Hermano, le digo, porque el tal no tiene misericordia. Era digno de muerte. Tenga el cuidado que va a dar porque no es que usted no está agradando con Dios. Está juzgando a los que han ido a echarse una suchera, una sorpresa, ¿verdad? Y usted está en fornicación. A su nombre. Está juzgando a la fornicación para que usted esté en anotelio. A su nombre. Todavía está aquí. Glória a Dios, aleluya. Glória a ser el nombre del Señor. Por eso no hay que juzgar, no hay que señalar con el dedo. A su nombre. Ahora no se cubre con eso también. Porque el piso le va a venir encima. A su nombre. Glória. Hermano, pero el asunto está que David, dice que era digno de muerte. Él mismo no tenía misericordia con él mismo. Porque él mismo dijo que era digno de muerte. Y que pague. Pague. ¿Para qué dijiste eso, David? Tú eres el profeta. Y David dijo, y eso fue lo que cambió su... Cambió a él su diferencia. O sea, con los... O sea, con los...